Cada vez juega mejor y cada vez es más completo. Su dominio y liderazgo comandan a Memphis Grizzlies, uno de los equipos más sólidos y competitivos que tiene la temporada regular de la liga, dueño de una racha de 10 victorias consecutivas. Por eso y por mucho más, es hora de hablar del sorprendente Jean Morant, que lo convierte en una potencial superestrella y por qué recuerda tanto a un jugador en particular. Es hora de analizarlo. Antes de comenzar les voy a pedir que si les gusta mi contenido se suscriban al canal. Realmente es de gran ayuda y solo cuesta un clic. Jean Morant se ha convertido rápidamente en uno de esos jugadores que no te podés perder, los que suele decirse que te pagan la entrada por el show que ofrecen, o aquellos que, si tenés que mencionarle a un deportista a alguien que no ve la NBA para que se enganche, seguramente diga su nombre. Pero ojo, es mucho más que eso. Con apenas 22 años ya es una figura de la liga y el líder de Memphis Grizzlies, uno de los mejores conjuntos de la temporada regular. Los números del base de la franquicia de Tennessee hablan por sí solos. Casi 25 puntos por partido, más 6,7 asistencias, 5,7 rebotes y 1,3 robos, con porcentajes de acierto del 48,9% en tiros de campo y del 38 en triples. Morant promedia más puntos por partido que Luka Doncic, Carl Anthony Towns, Devin Booker o Bradley Bill, más asistencias que Drew Holiday, LeBron James o Stephen Curry, y una mayor efectividad que Jason Tatum, Zach Lavin o Joel Embiid, por ejemplo. Su campaña está siendo de nivel All-Star y All-NBA, mientras que los Grizzlies se ubican en la cuarta colocación de la conferencia oeste y muy cerca del tercer puesto que actualmente posee Utah Jazz. Pero, ¿qué hace tan especial al perimetral surgido de Murray State? Veamos, lo primero que resalta del juego de ya es su combinación entre poderío atlético y visión de cancha. Es muy raro que un deportista sea capaz de entrelazar tan bien su capacidad de dominar gracias a su explosividad y velocidad con un alto IQ, más aún si se trata de uno joven. El 2 se lo logra y eso le permite funcionar como un veterano y decidir bien en la mayoría de las situaciones que enfrenta. Si hablamos de su impacto atlético, el dato que más me impresiona es el siguiente. Es el único base de la liga que se encuentra en el top 10 de promedio de puntos anotados en el área restrictiva, con 8,8, y codeándose con portentos de la talla de Lebron, Nikola Jokic y Clint Capella. El siguiente point guard en la lista es, cómo no, Russell Westbrook, dueño de otro físico privilegiado. La gran diferencia radica en el acierto de ambos, mientras que De Brody encesta un 56,5% de sus tiros en esa zona, Morant se va al 65,7. Ahí se ven dos cosas, su facilidad para jugar por encima del aro en transición o tras penetraciones, y su habilidad para finalizar con fineza, tras contacto o a través de fintas. Las cifras sorprenden aún más si extendemos el registro. En este momento, ya es el tercer jugador de la competencia con mayor promedio de tantos por jornada en la pintura, con 14,9. Solamente lo superan Giannis ante Tukompo y Jokic. Sí, mejor que Anthony Davis cuando estuvo sano, que Domanta Sabonis, que DeAndre Ayton o que Jared Allen, pero con unos cuantos centímetros menos. De hecho, es el único del top 10 que no supera el metro 95 de altura, mientras que todos los demás están por encima de los dos metros. Es decir, estamos hablando de una bestia en la pintura que mida apenas un metro 91, y que gracias a su explosividad, a su manejo de situaciones, y a su capacidad para finalizar, produce casi al nivel de los últimos dos MVP's, que justamente se destacan por brillar en las cercanías del aro, y basan su anotación en ese sector. Tomemos dimensión de eso y recordemos por un segundo nuevamente que Morant tiene apenas 22 años, y que, además, no solo se destaca por su físico. Lo que hace al de Memphis tan especial es que, como dije anteriormente, combina esa potencia con un IQ muy alto. A diferencia de lo que puede suceder con otras estrellas que tienen tanta facilidad para producir por sus físicos, él no fuerza situaciones, y también utiliza su visión para generar tanto para él como para el resto. Promedia 6,7 asistencias por partido, que producen 17 puntos de media. Sus rompimientos le permiten abrir espacios para sus compañeros, y activarlos desde el pase. Quien más se beneficia de esto es Desmond Bain. Recibe casi dos asistencias por noche por parte de Morant, y encesta el 43,9% de los triples que lanza tras una habilitación suya. Es una conexión que los Grizzlies explotan bastante, y que les dará muchas alegrías en el futuro porque se nota la química que hay entre los dos. El equipo posee el quinto mejor rating ofensivo del curso, y es, en gran parte, por cómo ya maneja los hilos del ataque. Pero su inteligencia no se basa únicamente en saber asistir y generar para los otros. Casi el 70% de sus tiros no son asistidos, por lo que debe encontrar variantes, diferentes vías para anotar. Y lo ha hecho, está eligiendo muy bien sus spots, diversificando sus métodos, y utilizando mucho más el tiro en suspensión desde diferentes zonas de la cancha. Una de sus grandes debilidades en la previa de este año era el triple, y claramente ha trabajado para mejorar en dicho rubro. No solo acierta el 38% de sus intentos, sino que está lanzando más que en la 2020-2021, y agregándole más recursos. Por ejemplo, casi la mitad de sus conversiones de 3 desde el eje son por su cuenta. Crea su tiro gracias al bote y no a un pase del compañero, entre los que prueban al menos 4 veces por partido desde la larga distancia. Él tiene una mayor efectividad que Donovan Mitchell, Lamello Ball, Jalen Brown y Trae Young, entre otros. Creo que cada vez que vemos jugar a Morant, todos recordamos la mejor versión de un jugador en particular, Derek Rose. Aquel que nos maravilló con su pick entre 2008 y 2011, que volaba por los aires y que, lamentablemente, sufrió demasiadas lesiones que frenaron su desarrollo. Un par de consideraciones a tener en cuenta a la hora de hablar de esta comparación. Sí, es cierto que el base exhibe muchas similitudes con el juego de D. Rose en esos tiempos. Domina por encima del aro, sus saltos son insólitos, saca provecho de su cuerpo en las penetraciones y aparece constantemente en los top 10 por sus highlights. Pero tiene algunos atributos que Rose no tenía, y que pueden beneficiarlo mucho. Los vimos recién, más allá de que al igual que el ex Chicago Bulls usa su físico mucho para brillar, también descansa en el triple y en la generación desde el pase. En ambos apartados es superior a aquella versión del MVP de 2011, y seguramente continuará mejorando. Su IQ es superior, por lo que podríamos decir que Morant sería el producto de la combinación del Derek Rose salvaje y el actual, que no puede dominar por su potencia, pero que es mucho más inteligente y capaz a la hora de controlar el juego. Es, quizás, una especie de regalo de los dioses del básquet para todos a los que nos arrebataron la oportunidad de ver el despegue de un jugador único. Ojalá, toco madera diciendo esto, porque es necesario que las lesiones no se crucen en su camino. Pero por fuera de cualquier comparación, lo que está claro es que ya Morant está destinado a ser una superestrella de la NBA. Varios me pidieron que sea el propio Morant, el protagonista del próximo episodio de la nueva sección que lancé en el canal, en la que repaso lo que dicen las estrellas de la liga de un jugador en particular. Déjenme su like y su comentario si quieren que sea así. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima. Gracias por ver el video.